¿Qué pasa con el México? ¿Tú te vas a ver en el YouTube? ¿Cómo te vas a ver en el YouTube? Me digo, tienes una página en YouTube. ¿En serio? Sí, eso tú tienes una página en YouTube. ¡Una voz también! ¡Una voz también! En YouTube, un blog. ¿Tú tienes la página en YouTube? ¡Qué vacía, eh! ¿Qué pasa? ¿Es el de... ¿Está ahí ahora? ¿Ya está ahí ahora? Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. ¿Qué pasa con el YouTube? ¿No pueden ir rápido? ¡ Olá! ¿El búho? ¡El búho! ¡Ya está ahí! ¡Los adentro rápido y van a recoger! ¿Qué? ¿Está ahí, qué tal? ¿Está ahí acá en YouTube? ¿No lo que está ahí? ¿Vamos a ir aquí? ¿No ves el sistema? ¿No ves el sistema ahí, es rápido? que me expuso de... me expuso de... me expuso de... Ya está listo. Es que hay que... ya lees que el montajero se va a poner. Ok, mira. Este habla mucho, pero se lo hace conmigo. Mira, mira, dame, yo se la pongo de acá. Véctame. Perdón, me voy. ¿Cuándo regreses? Pues... No, 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 no. No, no. ¿Esto cree? Bendito. La luna de G. La luna de G. La luna de G. La luna de G. Juan. ¿Listo? Ya no me dedicó. Para depuración, ¿no? Es la de G. Ahora está gamos. Gracias.